a mí no me salen las rayitas quítale el low detail que maldad que le quita que low detail se salieron en las configuraciones low low detail pero no hay más 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 ah sí ya me salió Frey no lo va a hacer ah viste estoy haciéndolo con bueno pasen antelmo es que tengo otra cuenta allá afuera estoy haciéndolo con una primera bueno lo que tenemos que intentar es conseguir todas las marquitas que nos salen todos los pinos esos ajá pero aclara una cosa uno patina mucho aquí uno patina mucho aquí tienes que explicar cuál es la opción que hay que darle qué haciéndolo a este campo qué trae aquí o dax por demanda mejor no digo nada es la segunda opción ok borrador y ahora ahora lo que te dijimos que tienes que agarrar todas las marcas que te salen allí los pinitos esos de luz que te alumbra que te alumbra en qué parte no te sale no me sale ahí unas marquitas o sea te sale como si fuera una especie de un triángulo así más o menos de luz será que le di a la opción que no era ya te dijo para estar ya te dijo que le dijera si va a comenzar el evento aunque no me ha dicho nada de eso bueno tienes que oír que te diga eso vuelve a hablar con él ajá aquí hay dos opciones what risk esa what happening la segunda la segunda ok y ahora hasta que te diga que vas a comenzar el evento si toda la conversación ok ya le di toda la conversación y ahora ahora si te dice para comenzar no te dice nada se cayó no dice nada venga a hablar con él se cayó se cayó se cayó si vuelve a hablar con él y te va a dar la pena eso que no puede patinar él por eso nos manda a nosotros ah ok listo pues excelente y ahora que es lo que tengo que hacer agarrar las marcas de los que están allí en la pista de hielo si déjame intentarlo si si miren hay una hay una de las taz que se completa colocándose colocándose prácticamente aquí desde la puerta miren donde yo me voy a poner ay pero esta cosa esta cosa pero animo miren donde yo me voy a poner hay una de las taz que se completa patinando a larga distancia cuantas de esas hay que agarrar señorita oye me perdí donde estoy hasta hasta que te salga un mensaje de Jack o que se te completa una taz arriba por eso es que no mira viego dale ahí donde estás dale derecho para que complete una taz aquí dice achievement un lot listo ajá hay otra que se completa saliendo de la reja saliendo de la reja interesante así que venga donde estoy yo vamos a verla no sabes que te voy a dar follow donde estás tú estoy aquí en la entrada chicos estoy ahí adentro no me ves Waraf lo que parece es un pareja negro ah listo pero no se pero yo estoy saboteando todo el mundo ya estoy aquí ahí ahí sigue ay por qué no te puedo dar follow ahí y después le das click a la rampla guay ya salí miren tienen que agarrar bolas de nieve y lanzarlas a los otros jugadores sí tú crees que esto es mantequillita dale follow y ya jajaja pues agarren nieve de esa y hay que tirarla entre nosotros para que se complete el tratado bueno yuli ahora sí es verdad que te voy a poner blanca bajando jajaja ahí mira jajaja aprovecha la situación juan si si tienen que equiparla dale en will y ponérsela para que se lo puedan tirar los demás toma Dori jajaja jajaja cuantos unos tienes que agarrar dios poquito nada más yo no sé cómo agarrar los triángulos estoy dando vueltas mira o sea tienen que agarrar mínimo 20 porque hay una de las de las tasks que tienen que hacer que es que tienen que caerle a a piedrazos a un Santa Claus negro ahí si bueno por ejemplo ustedes tienen que intentar agarrar todas las estrellitas esos triangulitos que les salen de luz hasta que les sale un mensaje de Jack a ver yo tengo que hablar con ustedes jajaja dejame terminar dejame terminar la conversación con Jack jajaja Eso fue lo que faltaba, si fue en la luz. Ay, no. Yo en Venezuela. Mira, ¿cómo es la segunda tarea? ¿Cuál segunda? ¿Tengo que volver a hablar con ya o me meto ahí? Este, te metes y vas haciendo otra vez y ahí te va marcando. La otra es de hacer un corazón. La segunda tarea te va a salir que tienes que irte hacia donde están las ramplas. Y ahí te va a salir un diamante entre las ramplas, que tienes que saltar por ahí. Y tienes que agarrar el diamante en el aire. Y después te va a salir un tiburón. Pero uno tiene que asignármela ya, si no me meto de una vez. Ajá, ya hablaste con él y ya entra. Después te va a salir un tiburón que lo tienes que saltar también. Ya lo hice. Ahí tienes que volver a saltar. Pero tengo que volver a hablar con él. No te sale un mensaje. Siempre, cada vez que termina una, hablas con él. Claro, él te dice que regreses con él para hablar. Hablas con él y vuelves a entrar. Ahora, espérame. Qué vacilo esto para tenerlo aquí abajo. A mí me dijo algo de una rampa ahí. Debe ser eso. ¿Cómo va, Diego? Bájame. Yo creo que voy detrás a la pelada. A mí ya me salió el Santa. Bueno, cae la piedra. ¿Cuántos diamantes uno tiene que agarrar? Hasta que te salga un mensaje de Jack. Qué chingua. No me sale. Bueno, intenta agarrar los diamantes que están allí. Y después que te sale el mensaje de él. Ajá. Y luego, voy a tener que hablar otra vez con él. Sí, hablo otra vez con él. Después él te va a decir que tienes que saltar las ramplas esas. Habiendo unos obstáculos ahí. Después, cuando termines, tienes que volver a salir a hablar con él. Ok. Pero mira, me salen tres opciones ahora. ¿Qué te haces aquí? ¿Qué te haces a este campo? Y ¿Qué te haces todo el momento? Al gringos. Yo le di a la segunda igual. La segunda opción. Ok. Cuando le dan a la tercera, lo que le dicen es que después van a seguir con eso. Ok. El tipo se cae varias veces, ¿no? Ajá. Y parecerá que se hubiese borrado, pero no. Tiene dos pies izquierdos. Mira, Julie, ya está pegándome cosas. Yo no. Yo no te estoy tirando nada. No, mira donde estás. Ahí. Yo le estoy tirando al santa, ¿o yo? No sé. Ya va. Y tiene que aparecer un santa. Después que hagas lo de la ramplas, te va a salir que tienes que volver a hablar con Jack. Y ahí sí te va a salir el santa detrás de él. Vas a partir el teclado. Sí. Sí. Sí, sabe que esos son más sensibles, ¿verdad? Suenan así. Son teclados mecánicos entonces. Claro, este sí. Listo. Volta al santa. Estoy alcanzando a Diego ya. Perfecto. Voy a traer la ambulancia. No me lo pongo. Listo. Lo estoy alcanzando, pero con la tercera cuenta. Una guará. Pa' que vea, ¿eh? Así será. Ya han hecho el evento como diez veces. Por ahí en la tercera vez no te voy a ir, ¿no? No te digo yo. Ajá, ya hablé con él. Ya hizo lo de la gente y ahora me dio. Ahí donde me pare. Ahora vuelve a hablar con él. Ahí donde me pare, él hace que cuentan mía. No, vale. Salí una calavera gigante negra. Ajá. Termina la conversación con él también. Antisanta, se llama. Ajá. Ahora tienes que agarrar la nieve donde la agarraste ahorita. Y ponerte del lado que está el muñeco de nieve. Ya terminé. Y desde ahí le tiras al santa. Ok. Excelente. Ya lo voy a matar. Le tiras y le tiras. Él te va a salir la misma conversación, la misma conversación. Hasta que te salga hablando él y hablando Jack. Para este lado, chicos. ¿Tengo que entrar? No. También, pero ajá. Si quieres lo puedes tirar de afuera también. Ok. Ok. Voy a meterme acá. ¿Dónde está quién? Ya le hiciste a Trinidad y a Clemente. ¿A cuál le estás haciendo ahora? ¿Cuántas bolas de nieve que no sale el santa Claus? Ah, te estoy diciendo. Te va a salir una conversación de solamente él. Te va a tener que pasar, pasar, pasar. Hasta que te salga una conversación de él y Jack. Listo. Ya me salió. Bueno, ahora te tienes que poner derechito en la puerta, que calcules que quedes frente a Santa y patinas hasta lo último. Para que lo choques y lo tires por ahí. Ok. A ver, calcular hasta lo último. Y ya. ¡Vieronimos! A ver, calcular hasta lo último. Ajá, listo. Me empujaste, te sale un mensaje. Sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya temo. Sal a hablar con Jack. ¿Cuántas veces tengo que pegarle? Hasta que te sale una conversación de él y Jack. Ah, me salieron ocho. Bueno, igual la segunda. Listo, pues. Ahora tienes que acariciar un peco. Ya, pero yo... Que está por aquí. ¿En dónde? ¿Dónde estás? Pero yo le te he pegado con la bola. Rádate para acá. ¡Chinazo, Malti Polar! Ya va, ya va, ya va. Espérate. Aquí, aquí. Ya va, calmate. Ajá, ¿dónde es que está ahí? Ah, ahora sí. Esta peca está aquí. Déjame ver, déjame ver. Esto es un... Cine. Un gans, sí, eso. Ahí. Vamos a ver. Y vuelve a hablar con Jack. Ok. Pan, 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 pan. Ya va, ya va, ya va. Ya con que no entiendes. Primero le caigo a piedra. Ajá. No, que evento... Y después tengo que pasarle por encima. Ajá. Sí, tiene que tumbarlo. Ajá. La recompensa. Vamos a ver. Snow Glow Helmet. Se dan un casco de miedo. Ajá. 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 Una pregunta, ¿cómo ha ido aquí en la Navidad? O sea, aquí en el hielo. Este, el evento. Ah, ok. Pero ya creo que ya lo completé. Eres Diego, ¿no? Sí. La verdad, ya los conozco ya por la voz vertiente. Yo soy el que tiene una espada allá. ¿Y dónde está Candy? Aquí estoy. Yo te voy a lanzar bolas de nieve. ¿Así como le voy dando? Ajá. A ver que no le digo nada. Aquí dice que ella se va a llevar mi viejo. Can't stop and I love you. Lo ha dicho ustedes ya. Va a sentarse. Es una una que se volvió loca y está pidiendo a la mamá que yo tenga misericordia de ella. Tomate una captura de pantalla, Yule. No, ¿de qué? Ya todos terminaron. Bueno, aquí me dice que he terminado. Si, yo le... Stop. He love you. No sé qué. Todo ahí de clavar el cabello. Oye. Yo no he podido tumbarlo. Yo no he podido tumbarlo. No, o sea, él te va a salir una conversación, ¿verdad? Le vas a tener que dar y... O sea, tirale, 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 hasta que te salga una conversación con Jack. Luego de allí, ahí sí, cuando te aparezca al frente de la puerta, tú te pones en la puerta y patinas hasta lo último y ahí lo empujas. Ah, ok. Ok, 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 ok. Ahora sí me salió la conversación con... Él con Jack. Ajá. Ok, ok, ok. Me faltaba una pedraga más. Ay, lo tumbé. No, esa... Ah, se me puso oscura la vaina. Ay. 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 Ay, 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 no. No patines. No patines. Ay, maté un goblín sin querer. Hay que estar arriba. Toma. Toma. Me salió la conversación. Dice, nice. Follow the way in the red ground. I'm going into the summertime. No. ¿Dónde está la peca? No. Me salió. Hay un tiburón ahí. No sé. Ajá. Tienes que pasar por encima de la rampa. Pasar por allí. Ya pasé. Ya pasé las encima de la rampa. ¿Ahora qué? Sí. Saló a hablar con... Sí, saló a hablar con él. Ok. Allá está. Me salió un monstruo ahí. Imagínate. Si los propios de ellos dicen. Ustedes pueden comer todas las galletas que quieran. Pero no saquen nada. Imagínate. ¿Ustedes pueden comer todas las galletas que quieran? Pero no saquen nada. Imagínate. Ya. 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 Ya me perdí. No me deja hacer nada. Trato de agarrar los triángulos y nada. ¿En serio? En serio. No, Dori. Sí. Ahí está el triangulito y entonces me pongo en la posición, pero no lo puedo agarrar. He cumplido dos, nada más dos. ¿Cómo se llama eso? Por lo que vimos que agarra bolas de nieve, ¿no? Sí. Y ya las agarré y también las lanzo. ¿Y lo dejaste así? Otro día me dedico con ganas. Yo casi no hago eso. Bueno. ¿Qué más? Un poco los hago. Sí los tengo. Pero unos que otros. Y eso que le di a la opción. Entré. Entonces le entra como una tembladera al Charlie ese. Y no me deja entrar. ¿Cómo? ¿Tienes que...? ¿Cuándo le da la tembladera a Charlie? Sí, le da una tembladera ahí todo lo... Cuando le da la tembladera... Ajá. ¿Tienes que volver a hablar con él? Claro. Es que yo hablo con él y hablo con él y hablo con él. Y ahí vuelves a entrar. Es que yo estoy como con Juan Diego. Hablé a hablar y no hice nada. Y como yo no sé nada de inglés, o sea, hello. Disculpe. Ajá. Eso me pasa siempre. Tienes bola de nieve, ¿no? ¿Hasta que se cae? ¿Hasta qué? ¿Ya estás tirándole al Santa? ¡Hasta que hable! Tienes que tirarla hasta que hable con Jack. Que te salga una conversación de él y Jack. Ok. Porfa, que tienen la música por ahí. Si lo puede quitar. ¿Dónde? Sí. ¿Se le escucha alguien una música? No me digan que pusieron música. Los mató. Ni idea. Pero estoy diciendo que el que se le escucha la música, por favor. Ya salió Jack, la conversación de Jack con él. Ahora vuelve a hablar con Jack. Ok. Luego que hables con él, tienes que venir a acá con este spec que está aquí. Tres opciones. Me dice tres opciones. Me dice tres opciones. ¿Qué ha pasado a Fion? Repito. Ahora se pone a saltar. Puede hacer una vaina ahí. Pero el monstruo está ahí todavía. Ah. Ponte en el medio de la puerta del lado que veas que quede derecho al Santa. Y te tiras para allá. Ahí voy. Listo. Lo tiré. Ahora sí. Bye. Este muñeco. Se tiró solito. No. 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 Sugeno. ¿Qué te hiciste? Yo debería hacer una conversación. Tengo un granInsistencia todas. Le voy a hacer una conversación. Aunque. ¿Cómo? Ok. Juan. ¿Ahora qué hago? Habla con Jack Ya le hablé con Jack O sea, ya tumbé al monstruo y hablé con Jack otra vez Ahora ven acá Ven acá que aquí está un peco Aquí Donde estoy yo Mi cuenta es la que dice Yuli ¿Cuál le doy? Ven aquí donde estoy yo Mi cuenta se llama Yuli Yuli No sé Yuli Yuli Carrasco Así habla de Carrasco Ah, quita, quita Dale ISP Al pet Si Ya Y vuelo a hablar con Jack Y falta poco Me dieron Este Event completo Redward Easy Jumper No hay No hay No hay No hay No hay No hay Si te dieron las cosas ya terminaste Si me dieron creo que dos cosas Vamos a ver Y un poco Y un poco de sombrero Y un poco de sombrero Y un poco de sombrero Está bien, está bien Bueno Bueno, los que terminaron se vuelven a poner ahí Efraín ¿Cómo va tu Clemente? Ya va que estoy con Trinidad Y un poco de sombrero Y un poco de sombrero Espérame Cambio de posición Trinidad si es malo Alzando piedra Ah Ah Porque esta es la que está más bajita Porque se te peca acá ¿Cómo es!? Todos contra Juan Lleva, lleva Pobre Goblin llevando ahí también Ya lo mataron Ay, ya me ven las mejillas de tanto reírme Ajá, Clemente, te vinieron a arrestar, viste Ay, no me digas, ya voy, pero ya Clemente, 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 ¿dónde está? Fuera de aquí No, ¿por qué te quitaste el traje? Ya, por fin, le caí a pie Te quitaste el traje, ¿qué va? Pónetelo pues, estamos esperando que Frayn termine ahí Para tomar la foto todos ahí, bonita Ya me voy a acomodar, ya terminé Bueno, me falta nada más la peca Ay, ay, ay Bueno, si fueran venidos los Frayn, ahí tienen 300k con eso uno Más que bien para Frayn Se viene, con eso lo vendo Como José Rara siempre lo hace, no viene Pues y después se quejan para los Frayn, nunca hacen nada Para comprar la Blow Pipe Falta Efraín con Clemente Como de la Trinidad El Cacique por allá recogiendo la nieve todavía Ya está terminé, ¿verdad? Ya está terminé, ¿verdad? Ya está terminé, ¿verdad? Ya está terminé, ¿verdad? Sí, me falta la gente Listo, jefa Mire por allá, mire por allá, estamos peleando Deja matar a los goblins, déjalos quietos Yuli, ¿sabes qué? ¿Qué? Voy a subir el video, este lo voy a subir ahorita Casi, ¿qué? Acomódate, por favor Si estás en llamada Hola, feliz noche ¿Alguien ha hecho las 16 tags? ¿Dónde está? No 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 Hicimos las que Las necesarias Las del evento Nada más Las necesarias Algo Algo De la De la De la decoración Yo creo que listo Ya terminamos Los dos que están en el medio que se pongan para un lado para que estén todas las banderas juntas Bueno Diego, un ladito ahí Juan tú no era el otro Diego O agarre su bandera Vamos a agarrar la bandera Diego Vamos a ir atrás Te escuchas por allá en el quinto El quinto Si Mañana lo puedo hacer Vamos a comprarle un buen equipo de FGF Esto lo traen a él Listo Que bonito se ve Vicuna acomodate Faltas tú Y Carrasco y Diego Están en el mismo lugar los dos No 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 Listo, hasta Jack salió ¿Qué más quieren? Bueno, ya terminamos Adiós a todos Feliz noche Feliz noche Váyase para Hasta mañana Chao